Y ya llegó porque lloraban Grupo, sueño D Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Báilale, báilale Y como goza, mi compa Israel Palacios La magia es su lideraz Báilale, báilale Mira nomás, qué buena está Grupo, sueño D Báilale, báilale Música Para todos los lideros de Puebla, México y el mundo entero Música Estudios, bingo Música Música Si te gustó este video, no olvides suscribirte al canal de Cumbiando el Mundo y activar las notificaciones Subimos videos todos los días Y recuerda que estamos cumbiendo el mundo Música 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 Gracias por ver el video.